El que esta inteligencia trabaje a tu favor o trabaje en tu contra, determinará la naturaleza de tu vida. Puedo enseñarte un proceso simple. Solo haz esto. La vida cambiará drásticamente. Una inteligencia que nunca has pensado posible se volverá tuya. La ciencia moderna hoy en día reconoce que hay algo llamado inteligencia kashica. Es decir, el espacio. El espacio vacío tiene cierta inteligencia. El que esta inteligencia trabaje a tu favor o trabaje en tu contra, determinará la naturaleza de tu vida. Que seas un ser bendecido o alguien que va a estar asustado y molesto por el resto de tu vida. Simplemente depende de eso, de cómo esta inteligencia kashica se comporte contigo. Sin ninguna razón a la gente la golpea la vida, ¿no es así? Sin ninguna razón algunas personas parecen ser bendecidas con todo. No es sin ninguna razón. Es tu capacidad, ya sea consciente o inconsciente, tu capacidad para poder obtener la cooperación de esta inteligencia más grande que está funcionando. Cuando digo akashica, o el espacio, el quinto elemento, es incorrecto llamarlo el quinto elemento porque es el elemento. Todos los otros cuatro solo juegan sobre él. El elemento fundamental es akash, o el espacio. Es sobre ese elemento que los otros cuatro juegan. Ahora estamos sentados aquí, en un planeta redondo. ¿Sabes qué está girando? Gira la tierra, el sistema solar, todo. Quiero que sepas, todo se mantiene en su lugar, solo por el akash. Estás sentado en tu lugar, no por ti mismo, no porque tengas nalgas para sentarte. Estás sentado en tu lugar, solo porque el akash te mantiene en tu lugar. ¿No es así? ¿Sí o no? ¿Crees que es tu trasero? No es tu trasero. Es el akash el que te mantiene en tu lugar. Es el akash el que mantiene esta tierra en su lugar. Es el akash el que mantiene este sistema solar en su lugar. Es el akash el que mantiene esta galaxia en su lugar. Es el akash el que mantiene todo el cosmos en su lugar. Y sin cuerdas, solo fíjate. Simplemente así. Simplemente sostenido así, ¿no es así? Ahora este akash, si sabes cómo hacer que coopere contigo, si sabes cómo conseguir la cooperación del akash en tu vida, esta será una vida bendecida. te puedo enseñar un proceso simple que de todos modos la mitad de ustedes no hará, siempre. Haz tan solo esto. Después del amanecer, antes de que el sol cruce un ángulo de 30 grados, 30 grados significa algo así. Antes de que el sol cruce un ángulo de 30 grados, mira una vez hacia el cielo e inclínate ante él por mantenerte en tu lugar hoy. Después de que cruce los 30 grados en algún momento del día, en cualquier momento, mira hacia arriba e inclínate. Otra vez, después de que se oculte, una vez más mira hacia arriba e inclínate. No a algún dios allá arriba, solo al espacio vacío. por mantenerte en tu lugar por hoy. Solo haz esto. La vida cambiará drásticamente. ¿Has notado que incluso te endulcar mira hacia arriba? ¿Y has notado? No es solo él. Desde la antigüedad, cuando el hombre lograba algo, en las guerras, en grandes momentos de éxito. Porque sin saberlo, hay una realización. Bueno, algunos de ellos pueden estar buscando a Dios. Pero la mayoría de ellos logran subir a la cima del monte Everest. Esto vendrá naturalmente. ¿Has visto esto? En ya sea Babaspandana o Samyama, algo, alcanzas una experiencia máxima. ¿Has notado esto? Tu cuerpo, en gratitud, físicamente, sin siquiera tu conciencia. Se vuelve así. Porque en algún lugar hay un reconocimiento, hay una inteligencia aquí que reconoce eso. Conscientemente, haz esto tres veces al día. si obtienes la cooperación de esto, la vida sucederá de manera mágica. Una inteligencia que nunca has pensado posible se volverá tuya. Porque una inteligencia que está más allá de tu entendimiento y alcance está ahora mismo funcionando aquí mismo. ¿No es así? ¿No está funcionando? Es esa inteligencia la que mantiene unido a todo el cosmos. Es esa inteligencia la que es el útero para la creación. Es en el útero de esa inteligencia que toda la creación está sucediendo. Y no se te niega. El acceso no está bloqueado. Es solo que nunca has mirado en esa dirección. Es solo que estás tan absorto en la pequeña naturaleza de lo que eres. Tu cuerpo, tu pensamiento, tu emoción, tus hormonas te han ocupado tanto que mirar hacia arriba nunca ocurre. Prestar atención a algo más allá nunca ocurre porque estas pequeñas cosas se han apoderado de ti. Es a esto a lo que llamamos maya. Esto es maya. No es que la existencia no exista. Eso no es maya. Es solo que esto es maya. Cuando algo tan fenomenal, fantástico y gigantesco está sucediendo, estas pequeñas cosas te mantienen ocupado, entretenido y te hacen sentir como si esto fuera más real que todo lo demás. Todo lo que sucede, tantas cosas fantásticas que suceden en el cosmos hoy, de maneras absolutamente milagrosas y fantásticas, pero un pequeño gusano de pensamiento se mete en tu cabeza y eso te mantiene ocupado. ¿Sí o no? Eso es maya, ¿entiendes? Gracias. 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 Gracias.